Oh, 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 oh Si estamos calmonados, cantamos tu redención Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Si nada nos quieres, bendecimos la oscuridad Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Somos libres, una dirección que canta tu gracia Tú eres aquel en el que nos vemos, tú y esa gloria Así tu hermosidad en el corazón, que no te sea para Somos libres, una dirección que canta tu gracia Oh, 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 oh Y resucitarlos, vivir más para, la canción no morirá La canción no morirá Si nada nos quiere, si perseguimos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Y si todos tienes una tendencia, porque la natura se abra la naturaleza. Y si todos tenemos una tendencia, porque cada uno se abra la naturaleza. Y si todos tenemos una tendencia, porque la natura se abra la naturaleza. Somos víctimas, tú eres la gloria Jesús, si has que con poder Te levantaste y nos levantamos Te levantamos Haciendo de uno a más Y a mí está de uno Y nos levantamos Te 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 levantamos